Música El día de hoy las lluvias continúan Y el río me dicen que está casi por encima del puente Y esto es algo increíble porque yo tenía seguro que no veía esto aquí Una llevada de agua aquí, por todas partes Jornada informativa estelar, buenas noches, ya iniciamos Música A pocas horas de anunciada la vigilancia mixta Ya se manifiestan descontentos Música Y con todo y esto nos preguntamos ¿Hay una real política de Estado contra la delincuencia O es una simple acción que responde a una situación? Música En vigilancia Una zona de aguaceros amenaza con convertirse en ciclón tropical Música La inmobiliaria encargada de la construcción de soluciones habitacionales En Crisfer 15, Ciudad Juan Bosch Ofrece su versión luego de denuncias hechas a N7 sobre vicios de construcción Música Las iglesias pasan de ser lugar de Dios A un nido de vándalos Apresan a un hombre acusado de robar ofrendas de la basílica Música Con amenazas de enfermedades infecciosas por contaminación de aguas negras Se encuentran en un sector de Santiago Les decimos dónde Música Entérese por qué se queja la gente en nuestras calles con José Beato y su desahogo Música Mientras las autoridades piden paz en la protesta Las calles de Francia están muy lejos de ese ideal Les mostramos todo sobre esta preocupante situación Música Música Y nuestro adelanto en artes y espectáculos con Estefania Costa Música Esta noche no se pueden perder todos los detalles del verano, presidente Música Te esperamos con ansias, así como esperamos que ustedes nos acompañen Música La delincuencia es más que un problema de falta de patrullaje Se aborda ahora como un problema integral y no solo imaginación Y hay quienes achacan la culpa a la misma policía de la situación Es el caso del senador Wilton Guerrero Que habló fuerte y claro Asegurando que la policía es cada vez más corrupta ¿Por qué acusa al senador de corrupta a la fuerza del orden? No se lo pierda en la presente emisión de A Noticias 7 Es que estamos fortaleciendo los controles Corrigiendo lo que nosotros entendemos que tal vez hay cosas que hay que corregir Para seguir fortaleciendo el problema de que la ciudadanía se sienta protegida como debe de ser Los delincuentes no dejan a uno trabajar No sé cómo no pueden elaborar La policía tiene que poner mano dura contra él Cada día más y más y más, en peor en peor No hay ninguna solución Las autoridades se han dejado coger los huesos de la delincuencia Y yo siempre le decía, mi amor Yo no te quiero más levantado a esta hora, mi amor Pero yo no tengo otra salida Llegamos ya a la salida Yo le dije, mi amor, cuando tú puedas Tú frenas que estoy herido Y me dijo, sí, mami, yo voy a frenar La trajo así en la cuneta Él nada más me hizo Como quien dice, ya me puedo morir, mami Porque ya yo te dejé aquí donde hay gente Los consejos policiales han reunido en todas partes Volvemos para la calle El país no fue un brote de violencia Que hay que enfrentarlo de manera decidida Con patrulla en vista Y intensificando esto en diferentes lugares Que la mapificación del delito nos ubica Bueno y con esta difícil situación El anuncio de que el gobierno dispondría De una nueva vigilancia mixta En los barrios de la capital Y también en el interior del país No se ha manifestado Nuestro compañero Leonardo Mercedes Ha hecho un recorrido Y nos muestra lo que se está viviendo Respecto de esta situación Para cumplir con la disposición gubernamental Se anunció una nueva inversión millonaria Hay una cantidad de mucha consideración Como se requiere en estos momentos Y es que estamos fortaleciendo los controles Corrigiendo lo que nosotros entendemos Que tal vez hay cosas que hay que corregir Para seguir fortaleciendo El problema de que la ciudadanía Se sienta protegida como debe de ser Volvemos para la calle De nuevo Porque había descendido notablemente Pero hay de nuevo un brote de violencia Que hay que enfrentarlo de manera decidida Tomamos la palabra del presidente Y este jueves que se suponía el patrullaje Estaría tanto de policías y militares En los sectores donde la delincuencia Se ha incrementado No se vio En esta intersección Donde coinciden los sectores de Espaillat Igualey era costumbre ver vigilancia policial Pero pese al anuncio del gobierno Hoy no existe Pero esto es la misma cosa Hace 30 años que yo estoy por aquí Y veo lo mismo Todo es lo mismo Aquí no se cumple nada Nada, mi hermano Usted no ha visto a la policía A la guardia Hoy no la he visto yo Desde anoche que la anunciaron Hoy no la he visto yo Pasar por ningún lado Ni por aquí Que he venido de otra vez Ni a donde tengo el negocio No han pasado por ahí ninguno Ni la policía Ni el ejército No la he visto En la noche están a los ladrones Haciendo la suya Aquí atracando a todo el mundo Así que no Ellos quizás hasta las 10 de la noche La hagan Pero de ahí para adelante No se ve ¿Usted piensa que debe ser Reforzado el barrio? Yo creo que sí Porque hay mucha gente De la cama Me dijo Mira la otra cama Que vino de allá A aquella esquina A esta Y la otra cama De día A las 7 de la mañana Ausentes del patrullaje mixto Estuvo además Los cuandules Villajuana Y la Loma del Chivo Bien los comerciantes También son afectados En estas circunstancias Sobre la delincuencia Que arropa Parte del país Aquí en este país Aparentemente No hay ninguna De deseos De resolver el problema De la delincuencia Tomando en consideración Las últimas Palabras Del presidente de la república Danilo Medina Sánchez He observado Que no hay voluntad De resolver el problema De la delincuencia Porque supuestamente Él entiende Que mandando A las calles O sea Las fuerzas armadas Con la policía Y todos los cuerpos Del orden En conjunto Entiendo que no es La solución Para resolver El problema De la delincuencia Porque una vez Una patrulla De las policías O del ejército Pasa por ahí El delincuente Se queda Destra observando Que pasen Los cuerpos De seguridad Para cometer Sus mayorías Providencia De policía Ellos pasan Ahí pero Nada más ¿Usted entiende Que el barrio Necesita ser reforzado? Sí Porque hay mucho Mucho atracado La posible inversión No especificada Para el patrullaje Será tomada Del presupuesto De las instituciones Y luego De manera obligatoria Tendrá el Congreso Nacional Que aprobarlo En calidad De presupuesto Complementario Y de esto mismo Ha hablado El senador De la provincia Peravia Wilton Guerrero Diciendo Que una vez Más La policía Nacional Está cada vez Más corrupta Esto a propósito De los enfrentamientos Recientes Entre asaltantes De una entidad Bancaria En el ensanche Isabelita No se hizo Acompañar De un representante Del ministerio Público Todo indica Que fueron A apoderarse Del botín Del robo Para ellos Y sus padrinos Si hubieran Si hubieran Hido A someter A delincuente Para someter A delincuente Hubieran Buscado A un fiscal Pero ese Era motivo Que no Buscaron A un fiscal Eso mismo Fue lo que hicieron Los oficiales Policiales Que estaban Submetidos A la justicia Recientemente Por el robo De dos millones De pesos Eso fue lo que hicieron Que se apoderaron De una prenda Y tampoco Fue Un representante Del ministerio Público Porque el plan Era apoderarse De esa prenda De ese dinero Para ellos Según el senador Todo se trató De una entramada Preparada Por la propia policía Para seguir Sacando beneficio Para los Superiores Y no solo Los bancos Son atracados Escucha usted A donde Hemos llegado Precisamente La policía Nacional Dijo Que se había Arrestado A un hombre De origen Haitiano Que fue sorprendido Robando la ofrenda De la basílica De Higüe De nuestra Virgen De la Alta Gracia Supuestamente A este ciudadano Se le incautaron 88 dólares Y 4 mil 825 pesos Todos Producto Del hurto El detenido El detenido Fue identificado Como Derfon Annerson De 21 años De edad Acusado De sustraer El dinero De una De las cajas De madera Que se utilizan Para echar Las donaciones Que suministran Los peregrinos Se informó Que también El hombre Se le ocupó Una gorra negra Una pinza Que utilizaba Para romper Los candados De la caja De ofrenda Tres sobres blancos Tres recibos Amarillos Y esto Si me parece Raro Un perfume El primer Tribunal Colegiado De la Cámara Penal Del juzgado De la Fiscalía Del Distrito Nacional Varió La medida De coerción A Nelson Serret Y también A Jorge Serret Acusado Del fraude De casi 2 mil Millones De pesos Al quebrado Banco Peravia La prisión Preventiva Fue variada Por una Garantía Económica También Deben Utilizar Un localizador Electrónico Supervisado Por la Fiscalía Si le interesa Saber De cuánto Es la garantía Económica 15 millones De pesos Se recuerda Que el juicio De fondo En este caso Está pautado Para conocerse El próximo 9 Del presente Mes De julio En instantes Es el tema Del momento Y no por gusto Atienda bien ¿Se trata De una medida Momentánea O hay políticas En contra De la delincuencia En República Dominicana? Pregunta Que respondemos Al volver Además La queja Del pueblo El desahogo De Beato Llega a nosotros Y en alerta Vientos Que amenazan En convertirse En huracán Incluso Podría afectarnos Atención A esto Un gómulo De aguas negras Está brotando De los inbornales En un sector Del barrio Cienfuegos De Santiago Esto provoca Enfermedades infecciosas Nuestro compañero Rafael Martínez Ha realizado Todo un recorrido Por esa zona Y nos prepara El siguiente reportaje El cúmulo De aguas negras Está matando A los residentes De la calle Nueve De Cienfuegos Vamos a entrevistar A algunas personas De este lugar Papá Queremos Que usted Nos explique Cual es la situación Imperante Aquí En esta calle Nueve Con la cinco Yo tengo aquí Treinta y cinco Años viviendo Y eso ha sido Todo el tiempo Este mismo problema ¿Usted cree que Eso es posible En un pueblo Que no viva así Como los puecos? ¿Eh? Dígase en su sentido Porque aquí vivamos Como los puecos ¿Usted sabe Debajo que no Acostaba Y no enferma Estamos nosotros? ¿Eh? Una cosita Que se resuelve Con poca cosa Jorge Jiménez Es el gestor Municipal De este sector Y tenemos Una brigada De limpieza ¿Qué tipo De trabajo Se está haciendo Aquí? Bueno Nosotros Nada más No tenemos Una brigada De limpieza También tenemos Ciento Cuarenta y ocho Obreros Una institución En el ayuntamiento De Agua Purriar Que le damos Mantenimiento A todo lo que es Inbornales Y lo contiene Nosotros lo limpiamos Limpiamos todo Cuestión Lo que pasa Que este es un problema Que tiene muchos años Eh Afectando a la comunidad Aquí hay muchos problemas Porque Corazán Lo que tiene que ver El agua Purriar Corazán ha metido El agua negra Las bacterias fescales Ligado con la tubería Del agua Purriar Estamos luchando Durante años Con esta problemática Tanto el ayuntamiento Como Corazán Han sido irresponsables En la parte Ya nosotros Estamos cansados De visitar Ya le decía Corazán Con el mal olor Que hay Y las tantas aguas Amanecieron Un poquito incómodos Y con todas Sus razones Tengo entendido Que estaban Quemando neumáticos Si quemaron Hubieron unos muchachos Que quemaron Una goma Pero no Hemos hecho Una parada cívica Pacífica Hasta ahora Para ver Si las autoridades Vienen a auxilio De nosotros Numerosos niños Han contraído Enfermedades Infectocontagiosas Como fiebre Tifoidea Y dengue Producto Al cúmulo De aguas negras Tienen comienzo De dengue Y mira la situación Entonces no puedo Dejar la casa a botar Porque no tengo Para donde coger Entonces A veces No resuelven esto No solo Salubridad Y el tema De la delincuencia Preocupa a la gente También Los abusos Policiales Y la economía Estos son los principales Temas De este estreno Del segmento Que conduce Nuestro querido José Beato El desahogo ¿Cómo funciona la cosa? ¿Cómo funciona el país? El verdadero desahogo Que la gente Hable de manera llana ¿Qué es lo que le preocupa? La esquina caliente De Herrera Buscando el desahogo Del pueblo Vamos a hablar Con personas Con choferes Personas que Día a día Viven sufriendo La realidad De lo que está pasando En este país Entonces ahora mismo Vamos Aquí hay uno De los choferes Tranquilo Mi hermanito Tranquilo Dime tú ¿Cómo te ha ido hoy? No, estoy buscando la grasa A ver si aparece algo ¿Te ha ido bien? No, a uno siempre le va bien Para mantener el gobierno ¿Sí? ¿Cómo para mantener el gobierno? Es que el 90% De lo que uno se gana En combustible Que no lo echa No me No me Y tú El fin de semana Ahora ¿Cómo te vas a ir En tu casa? ¿Cómo tú la vas a pasar? Bueno Realmente Esto está feo Porque Oye Te digo Que el 90% De dinero Que uno se gana aquí Es el 10% Que uno se lleva Para la casa ¿En serio? El 90% Para combustible No, porque no Pero yo ni te creo Porque yo te veo En un carrito Y yo pensaba Que tú estaba mejor No, muchachos Eso es base de compromiso Eso es uno pasando hambre Y dejando de comer algo En la casa Cuando uno llevase algo Y para pagar este carro Ahí mi madre Ahí Dios mío Mi hermanito Ahí, ahí, ahí Vamos a seguir hablando Con la gente Mi hermanito Tranquilo Tranquilo Dime cómo te has ido hoy Bueno Mal Mira cómo está toda la venta ahí ¿Cómo así? Pero y cómo que toda la venta Tú no has vendido Un peso en la pista Mi hermano No hay un peso Mira yo tengo tres días Con esa misma venta Y no hay un peso En la calle La gente quiere la venta Pero no tiene dinero Un peso Y cuando viene A coger limón espiado Que no hay un peso Tú estás quebrado Pero quebrado no Desbaratado Desbaratado Que estoy yo No, pero es que yo te veo Toda la mercancía Y cómo tú pagas Cómo tú pagas La guagua La deuda Los problemas Mantiene Bueno, la deuda Está un poco difícil Que había que la capital Estuvo comidado para el campo Porque ya no contaba La deuda Todavía cuatro meses De la casa Y me sacan de la casa Oye, incluso Me quedan atrás De cobijar la casa Con ella arriba Oye, me río Pero lo lamento mucho La verdad Es que no hay un peso Mi hermano Me sumo mucho En lo que está pasando contigo Ojalá que las cosas cambien Bueno, eso depende del gobierno Porque el gobierno Prácticamente se ha olvidado De nosotros los pobres No sé Que si es que los guardios Están dando a los que tienen más O qué Pero no está trabajando Prácticamente con los campesinos No está trabajando Mi hermanito Pa'lante Suerte, suerte, suerte Ay, 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 ay ¿Qué es lo que es mi hermanito? Tranquilo Yo tenía mi hermano Levantado desde las seis Y media de la mañana Y esta es la altura de juego Yo además tengo Cuatro y medio en los bolsillos ¿En serio, mano? Que ya hay que mantener la familia ¿Cuatrocientos cincuenta pesos Desde las seis de la mañana? Por eso no es nada Que ahora fue que la hora Se me adelantó Porque yo me paro A las dos y media de la mañana Y cuando yo hago trescientos Que me pare un policía completo Con mi caco y todo Tengo que darle un y medio Porque es que están cuidando A las ciudadanas Y los que están atracando A las ciudadanas Pero no me digas eso En serio Sí, porque yo lo viví Y lo vivo en el de propia Cada rato Soy un motoconcho Padre de familia Tengo dos muchachos ¿Y para el fin de semana? ¿Estás ligado? ¿Te explicaste? ¿Te fue bien? Los motoconchos nunca ligamos Nosotros los que buscamos Para la comida Los comandantes Cada vez que nos paran No estafan Pues yo pensé Yo te veía en tu motor También le hago un trabajo A uno Pero me llevan cuatro motores Porque la vigilancia Nada más es para quitar El uno y medio El motoconcho No hay vigilancia Últimamente El motorista anda En la calle arriesgado Luchando con los policías Con los ladrones Con todo el mundo ¿Tú sabes que yo siempre? Los ladrones Ellos que atracan A uno militarmente Yo siempre paso por la parada Pero yo pensé Que tú tenías otra condición Porque yo te veía Como con tu motor bonito No, mi hermano Todo eso es pantalla Porque de que tú De que tú seas pobre Y no tengas cuarto No tiene que ver Que tú andes sucio Y envuelto al trapo Porque somos pobres Pero somos limpios Qué lamentable Que estés pasando Por esa situación Mi hermanito Hablamos Así está pasando Esto es lo que está viviendo La gente en el día a día En el pueblo dominicano Estamos en la esquina caliente De Herrera Yo no he dicho nada Simplemente el pueblo Se desahoga Es que estamos fortaleciendo Los controles Corrigiendo Lo que nosotros entendemos Que tal vez hay cosas Que hay que corregir Para seguir fortaleciendo El problema De que la ciudadanía Se sienta Protegida Como debe de ser Los delincuentes No dejan a uno trabajar No sé cómo No puede elaborar La policía Tiene que poner manos duras Contra a él Cada día Mal y mal Mal y mal En peor en peor No hay ninguna solución Las autoridades Se han dejado Coger los huesos De la delincuencia Y yo siempre le decía Mi amor Yo no te quiero Me he levantado A esta hora Mi amor Pero yo no tengo Otra salida Llegó para allá La salida Yo le dije Mi amor Cuando tú puedas Tú frenas Que estoy herido Y me dijo Sí mami Yo voy a frenar Me trajo así En la cuneta El nama me hizo Como quien dice Ya me puedo morir Mami Porque ya yo te dejé Aquí donde hay gente Los consejos policiales Se han reunido En todas partes Volvemos para la calle Para ir de nuevo Un brote de violencia Que hay que enfrentarlo De manera decidida Con patrulla vista Y intensificando esto En diferentes lugares Que la mapificación Del delito Nos ubica Mirando estas imágenes Pues algunas frases Llegan a nosotros Es un tema De percepción Volvemos a las calles Y hay un brote De delincuencia Algunas se contradicen Pero todas van En el mismo contexto Bartolomé Pujals Con nosotros Como cada jueves Para hablarnos De este tema ¿Es percepción O hay una nueva Política de Estado Encaminada A erradicar La delincuencia En República Dominicana? Buenas noches Bartolomé Buenas noches Susy Muchísimas gracias Si algo ha demostrado El presidente Danilo Medina Es que Es que no hay plan El plan es que no haya plan Y de que la inseguridad Ciudadana Es la política de Estado Esta medida Que se de lanzar Nuevamente El patrullaje mixto No es nada nuevo Hace seis años Particularmente Desde el 2012 Los militares Han estado reforzando El patrullaje policial Cuando uno verifica Los problemas Que más le preocupan A la gente Junto con la corrupción Y el desempleo La seguridad ciudadana Es el segundo tema Que más le preocupa A la ciudadanía Y estos temas No es casual Que sean estos temas Porque hay una relación Simbiótica En esta cuestión El presidente Medina Una de las cuestiones Que ha hecho Es volver a nombrar Al ministro interior Y policía Monchi Fadul Quien había sido Cambiado Al ministerio de trabajo Y quien en aquel momento Tampoco dio Ningún tipo de solución Para este problema No hay forma De resolver El tema De la seguridad ciudadana Si no Se genera una cultura En donde la impunidad En donde la corrupción Genere nuevos estímulos Y nuevos ejemplos En donde se generen Políticas que no le generen Desigualdad Discriminación En donde generen empleo En un país En donde nosotros vemos En los últimos seis años Según el índice de paz global Ha habido un retroceso Importantísimo Precisamente en los periodos Y en los años de gobierno Del presidente Medina No hay una política Contra la seguridad Solamente una forma De tratar de que Frente a la opinión pública Se trate De generar Una Acción Que trate De cambiar La percepción Que al final de cuentas Cuando uno ve Las estadísticas Y los índices De criminalidad Son hechos concretos En donde cada vez más Dominicanos Están matando A otros dominicanos Bartolomé Decía yo Que hay unas frases Que se contradicen Y era el tema De que hace muy poco tiempo Era un tema De percepción Del dominicano La ola delincuencial Que estábamos viviendo Sin embargo Ahora vemos Que es un brote Todavía Yo particularmente Y quiero decir Es mi opinión personal No la del medio No la de más nadie Yo personalmente creo Que no hay una realidad En cuanto a esto Lo estamos poniendo chiquito Hormiguita Pero es mucho más grande Que eso Y nosotros Lo que leemos noticias Sabemos Pero podemos esperar Una real política En este sentido O es simplemente Una solución Para callar Porque la siguiente pregunta Es 10 mil efectivos ¿Qué estaban haciendo Que no estaban en la calle antes? Claro Y no Lo primero es que no hay Una política Cuando uno revisa El año pasado En un periódico De circulación nacional Se presentó un reportaje Donde se había establecido Y se demostró Que en los últimos Cinco años Como decíamos El patrullaje policial Había estado acompañado De efectivos del ejército Hay diversos estudios Que se han hecho En donde se ha demostrado Que la mayoría De los efectivos policiales Están O asignados A políticos O empresarios O queridas O están en cualquier Tipo de puesto Que no tiene nada que ver Con el ejercicio De sus funciones Aquí se sancionó Hace unos años Una nueva ley De la policía nacional En la cual No se ha visto Ningún tipo de avances En la reforma Que requiere Este cuerpo policial Hemos visto Como cada día Se reportan Como la policía Ha seguido Perpetrando Las prácticas De corrupción De macuteo De acoso A la ciudadanía Y la falta De una política De seguridad ciudadana Lo que genera Es una afectación Del sistema democrático Porque provoca Que los ciudadanos En su indignación Comiencen a reflejarse En valores autoritarios Por eso vemos Que se exige Lamentablemente Manodura Que se exige Que se apruebe Una ley Para matar A todos los delincuentes Y cuando vemos En la oposición Política De este país Vemos que se reproducen Las mismas líneas Que desde el gobierno Se reproducen Al final de cuentas Esto no tiene forma De solucionarse En un país Donde no hay una cultura Del ejemplo En donde la impunidad La falta de justicia La sensación De que la justicia No tiene la capacidad De responder A los problemas De la gente Si no se resuelven Estas cuestiones Y cuestiones Que tienen que ver Con generar Políticas de igualdad De empleo No vamos a poder Resolver esto Esto al final Desmonta Todo el discurso Del progreso Y la modernización Del PLD Yo entiendo Que hay muchos temas Que se van Cuando se reducen Al tema de políticas públicas ¿Qué hace falta Para que en República Dominicana Haya real y efectiva Política pública Anticorrupción Política pública Anticrimen Antidelincuencia ¿Qué es lo que hace falta Aquí? Si sin lugar a dudas Una de las primeras cosas Con relación al tema De la seguridad ciudadana Es que hay que hacer Una La policía nacional Debe ser intervenida Ya La policía nacional No puede seguir operando Como está operando Una de las denuncias Que hizo un diputado Hace unos días De que aquí hay puestos 14 puestos Policiales Regionales Que tienen Un valor En el mercado De que vale 5 millones de pesos Que un policía Pueda Un general Pueda ser asignado A esa dependencia Son cuestiones Que están claras Que son secretos A voces Y a pesar de que Se ha sancionado Una ley De la policía nacional No ha habido Ningún tipo de cuestión El gobierno No tiene ningún tipo De compromiso Con eso Porque también Tiene un compromiso Desde el punto de vista De la impunidad Aquí hay que hacer reformas En el sistema de justicia Ya Y eso implica Necesariamente Hacer un cambio En la correlación De fuerzas Hacer un cambio En todo lo que tiene que ver Con el cuerpo De generales Y de militares De alto rango En este país Que al final de cuentas No han sabido Dar la respuesta política Que se requiere En esta cuestión Eso me asusta Porque se necesitan Muchas voces juntas Para lograr ese coro Así es Muchísimas gracias Bartolomé Hasta el próximo jueves Bueno y desde Francia Vamos a centrarnos En las noticias Más importantes De la zona norte Rafael Martínez Ha ido a por ellas Y nos cuenta Buenas noches Rafael Adelante Buenas noches Saludo Hola ¿Qué tal? Aquí están Las informaciones Una patrulla De la policía nacional Apresó en la vega A una mujer Acusada De intentar robar Con la droga Conocida Como la burundanga Se trata De la nombrada María Rosario Residente En el municipio De San Víctor Quien al ser Conducida Al destacamento Policial Negó Que haya tratado De usar la sustancia Contra la señora María Calderón En Cutupú La vega En otra información La coalición social Y popular Del Cibao Anunció Una caminata Que partirá Desde el municipio De Navarrete Hasta llegar A la ciudad De Santiago Para exigir La renuncia Del presidente De la república Danilo Medina La caminata Está siendo programada Para el próximo lunes 9 de julio El recorrido Se hará Por la calle Duarte Autopista Joaquín Balaguer Hasta llegar A la parte frontal De la gobernación De Santiago Donde reiteramos El pedido De que Danilo Medina Y el PLD Salgan del poder Porque no han negado No han negado La salud Porque no han negado La educación digna Que merecen Los estudiantes De nuestro país Por otra parte El tribunal De tierra Del distrito Judicial De Santiago Conoce una litis Sobre derechos De registro De títulos Para determinar La venta De unos terrenos Donde se levantó Una escuela En la comunidad La placeta De San José De las Matas Y que fueron Vendidos Al Ministerio De Educación Por valor De 45 millones De pesos Con títulos Falsos El que se ha negado El Ministerio De Educación De entregarnos La constancia De las compras De esos terrenos Y debemos recordar Que ya en Santo Domingo El Ministerio De Educación Fue estafado Con 47 millones De pesos Por comprar Unos terrenos Con títulos Falsos Estamos En un caso Similar Donde El Tribunal Tendrá que acogernos Nuestra demanda Porque tenemos Los documentos Originales Y el sacerdote Rogelio Cruz Llamó al pueblo De Monca Apoyar la huelga Convocada Por el grupo Popular Los Peregrinos Para los días 9 y 10 De este mes De julio En Monca Lo sabemos Que el día 9 y 10 Están En la calle Con esta protesta Exigiendo Unas reivindicaciones Que han estado Acumuladas Por mucho tiempo Ahí En ese lugar Ven Sal Pero De manera pacífica Y con esta información Me despido Ahora paso con ustedes A los estudios Muchísimas gracias Rafael Y nuestra compañera Estefania Costa Ha salido A buscar Lo nuevo Que trae Festival Presidente Estefani Cuéntanos Para conocer Todos los detalles De uno de los eventos Más esperados Aquí en la República Dominicana El verano Presidente Un verano cargado De música Y de mucho sabor Por eso me encuentro En compañía De Melissa Martínez Encargada Bueno De esta actividad Tan interesante Para todos los dominicanos Háblanos Que vamos a poder disfrutar En esta nueva etapa Del verano Presidente Bueno mira Los dominicanos Nosotros somos muy especiales Entonces A algunos les gusta ir para el río Otros para acá Para la playa Nos quedamos aquí en la ciudad Y la campaña justamente Le dice al dominicano Oye Disfrútalo como tú quieras Que donde sea que tu payaso Yo te voy a acompañar Vamos a tener 20 conciertos A nivel nacional Vamos a estar llevando Desde Santiago Hasta Baní Hasta San Cristóbal San Juan de la Maguana Paraona Higüey Samaná Pueden entrar en la página Presidente.com.do Y verificar Si la ciudad suya está allá Las boletas son gratis Pueden ir a los colmados Participantes Y al comprar dos grandes Automáticamente Te damos tu boleta Tenemos también En Santiago Específicamente El 19 de agosto Se suma la cartelera Wisin A una cartelera Ya que está súper cargada Con el musicólogo El Alfa Don Miguel Revolución Salsera Chiquito Timbán O sea Es para todos los gustos Música Para que disfruten Lo que a nosotros nos gusta Y por ahí viene Un gran cierre En Santo Domingo Que estamos trabajando algo Para la primera semana De septiembre Y ya puedo confirmarte Que Marc Anthony Será formando parte De ese cierre ¿Qué diferente tiene Este verano Presidente Que el año anterior? Como ustedes nos tienen Acostumbrados cada año Cada año Nosotros traemos algo Algo diferente Por ejemplo Esta El año pasado Fueron 10 conciertos Este año duplicamos A 20 Y cada uno De los conciertos Tiene una tecnología Que trajimos de fuera Por primera vez Vamos a estar Jugando con fuentes De agua Con fuego Y el público Va a poder decir Bueno yo me quiero mojar Me he hecho un cim para adelante Yo no me quiero mojar Por los cabellos Me he hecho un cim para atrás O sea que va a ser Muy interactivo Los conciertos No se lo pierdan Porque van a estar Súper buenos Y súper divertidos Bueno muchísimas gracias El verano ya está caliente Pero ya ustedes saben Cómo refrescarlo Con estas actividades Que estará realizando El verano Presidente Con esta información Regreso con ustedes Al estudio En instantes Se calientan las aguas Literalmente Amenaza de huracán Doctor Majarra San Antonio Esto es específicamente En guerra Estuvieron protestando Hasta con pancartas En mano Averiguamos por qué Hay una compañía Que se dice Que compró un terreno Nosotros estamos llamando Estamos en la prensa Demostrando Y aprovechamos En la declaración La fiscal del distrito Gene Berenice Reynoso Donde alerta el país De una banda de delincuentes Que andan desalojando Y haciendo daño Vinieron altamente armados Andaban mucho policía Como 50 policía A las 4 de la mañana Tumbaron 18 casas Con niños adentro Salieron huyendo Todo el mundo salió huyendo Porque pensaba que era un ciclón Que ya llegaba Tirando tiros Andaba un coronel De guerra Coronel familia de guerra Un viaje de policía Y desalojaron La tierra de Pedro Vestancia Angulo Y los Angulo aquí Nosotros tenemos 6200 tareas A rendar El Consejo de Tartal de Azúcar Que fue arrendada Por 20 años Ese contrato se venció Desde que se ven ese contrato La tierra tiene que venir A su dueño Que somos nosotros Los familiares De Pedro Vestancia Angulo Ya estamos cansados Ya estamos hartos Venir Esto es un atropello Lo que esta mujer hizo Venir a las 4 de la mañana A tumbar de casa encima Mujeres Ancianos Ella no respetó nada Y ya estamos cansados Ya estamos hartos Y nos vamos a tolerar más Los papeles legales De esta tierra Están en manos Con arrendatarios De anterior Y todo Están en manos Es decir Que nosotros estamos Y espera Ya nosotros estamos Deseosos De que se ande La de los de Menea Por el motivo De que ya nosotros Queremos ver 9-11 Viajando Que no alcance No van a alcanzar Los 9-11 Para sacar gente De aquí a dentro Hace 10 días Donde fueron desalojadas Más de 18 familias Justamente a las 4 de la mañana Del pasado 25 de junio Sin importar De que habían niños Envejecientes Y embarazadas Donde resultó herido Un señor de 67 años Donde se le fracturó Una pierna Me patié en ese pie Y soy un hombre Fue operado Con 5-N de Icardia El día de hoy Las lluvias continúan Y arriba Dicen que está Casi por encima Del puente Y esto es algo increíble Porque yo tenía Sigo que no veía Esto aquí Nos mandan a tomar Precaución Y es justa La medida Porque hay un sistema Que amenaza Centro de pronóstico De meteorología Buenas noches Sí, así es Muy buenas noches A todos los televidentes Pues esta tormenta tropical Berli Se formó En la tarde De hoy Se está desplazando Hacia el oeste A unos 26 kilómetros Por hora Tiene vientos Máximos Sostenidos De 85 kilómetros Por hora Está muy distante De nuestro país Aún se encuentra A más de 2 mil kilómetros Al este De las Antillas Menores ¿Podría esto cambiar Su trayectoria Y afectar Aquí La República Dominicana? Bueno Como le dije Todavía muy distante Está muy distante Del país Para nosotros Evaluar Pues un impacto Sobre la misma Independientemente De eso Pues habrá Que ver Cómo interactúa Con el entorno Que no le es Muy favorable Para desarrollarse Ya que En el entorno De la tormenta Pues hay mucho aire seco Mucho polvo del Sahara Así como también Las aguas del mar No están Tan cálidas Para desarrollarse Independientemente De lo que le acabo De mencionar Pues la Oficina Nacional De Metrología Le da un estricto Seguimiento Y un monitoreo A la evaluación Y el desarrollo De este sistema ¿Habrá lluvia En las próximas horas Aquí en nuestro territorio? Bueno Las probabilidades De lluvias Han continuado Siendo muy bajas Todavía Pues persiste El polvo Del Sahara Que es Pues un fenómeno Que se caracteriza Pues por disminuir La lluvia Sobre el país Bueno ¿Alguna pregunta Susy? Sí Quería preguntarle Precisamente Al meteorólogo Emmanuel En el caso Como ha dicho Que está lejana Y que las aguas No están tan cálidas ¿En qué tiempo Nosotros podríamos Realmente saber De la evolución De este fenómeno Atmosférico Sí Bueno Estos sistemas Se monitorean A través De modelos De pronósticos Computacionales Usted sabe Que esto Pues tiene Un grado De incertidumbre Con el tiempo Está todavía Como le dije Muy distante Sin embargo Los modelos Que estamos manejando Hasta ahora Indican Que va a haber Un debilitamiento Y que pues Los remanentes De este sistema Ya como onda tropical Estarían Pues afectando La República Dominicana El martes De la próxima semana Y bien Aquí Estas fueron Las informaciones Desde el centro De pronósticos Y Luis Álvarez Fue quien Dió los detalles Diós Diós Gracias.